Desde Israel llegan nuevas imágenes del más reciente ataque con drones en contra de la base naval israelí de Eilat, la única que posee esta nación en el Mar Rojo y que a principios de abril de 2024 se ha convertido en objetivo para ataques sutíes y de milicias islámicas. Gracias por ver el video. Las tensiones siguen escalando en el Medio Oriente y nuevamente la guerra llega a territorio israelí con el impacto de múltiples drones y afectaciones a la base naval israelí de Eilat en el Mar Rojo. Y es que los ataques reportados a primeras horas de abril de 2024 inicialmente fueron atribuidos a fuerzas sutíes, pero que habrían tenido que lanzar drones desde su territorio a 1.800 kilómetros de distancia. Una misión de extremo largo alcance que hasta el momento no ha podido ser confirmada. Sabemos que los sutíes tienen misiles balísticos capaces de recorrer esta distancia, pero no nos consta que posean drones capaces de realizar estas misiones. Sin embargo, las imágenes que llegan desde Israel muestran los impactos en las instalaciones de la base naval israelí de Eilat en el Mar Rojo, dejando en evidencia que los sistemas de defensa antiaérea no han sido capaces de interceptar y derribar a estas aeronaves, a pesar de la gran promoción que reciben los sistemas antiaéreos israelíes como el Iron Dome o la David S. Link, siendo que efectivamente no existen sistemas antiaéreos infalibles. Como consecuencia de lo ocurrido, Israel ha censurado mucha de la información sobre el ataque, y aún es incierto que municiones o modelos de drones fueron empleados en este ataque de alta precisión, contra objetivos israelíes. Sin embargo, lo que sí hemos podido ver, son videos del puerto de Eilat, en los que se observan afectaciones a edificios en la costa, aunque de momento es imposible afirmar o negar que algún buque israelí haya resultado dañado en los ataques. Mientras tanto, milicias islámicas ya han publicado videos, en los que se muestra el lanzamiento de drones asistidos por cohetes, que presuntamente fueron los que realizaron el ataque contra la base naval de Eilat en Israel, lo cual nos indicaría que bien no fueron los hutíes quienes realizaron este ataque, o al menos uno de ellos fue realizado por estas milicias islámicas. En cuanto a las implicaciones del ataque, aún no queda claro, como es que los avanzados sistemas de detección a bordo de los buques israelíes, no derribaron estos drones y las baterías con base en tierra, tampoco pudieron derribarlos. El único paralelismo moderno con estos ataques, de hecho, son los ataques lanzados por Ucrania contra Sebastopol, donde emplea drones proporcionados por lotal y misiles furtivos Storm Shadow. Sin embargo, en el caso ruso, la gran mayoría de las ocasiones, los rusos logran derribar la gran mayoría de los drones y misiles avanzados, lanzados por los ucranianos. Y por supuesto, un misil Storm Shadow, es una amenaza mucho más apremiante, que un simple drone lanzado por una milicia, pero no existen más paralelismos modernos. Pero tras los ataques contra la base naval de Eilat, también se han reportado nuevos ataques, contra el aeropuerto de Ramón, ubicado tierra adentro, y una vez más, se reportan explosiones, aunque como siempre, Israel nunca informa de sus pérdidas, o de los daños sufridos por estos ataques. Una vez más surge el paralelismo con el conflicto ruso-ucraniano, donde Rusia tiene mucho éxito con estos ataques con drones, contra el territorio ucraniano, mientras que Ucrania, también lanza sus propios ataques. En este sentido, la cuestión clave es la cobertura del territorio, con sistemas antiaéreos. En el caso de Israel, teóricamente es muy sencillo de cubrir, debido a su área. Sin embargo, llevar esta cobertura y escalarla, a escenarios como Rusia y Ucrania, es una tarea titánica y totalmente diferente. En el conflicto israelí, vemos a un estado con un área total, de 22 mil kilómetros cuadrados, que tiene enormes huecos en su defensa antiaérea. Mientras tanto, en escenarios como Rusia, solo el Oblast de Moscú, tiene el doble de esa área, 45 mil kilómetros cuadrados. Evidentemente, la cuestión de establecer una cobertura antiaérea efectiva, contra drones y misiles, en áreas tan extensas, representa un reto bastante significativo. Únicamente podemos concluir, que no existen sistemas antiaéreos infalibles, y por supuesto, los medios de ataque de las milicias islámicas y sus aliados, se han vuelto cada vez más sofisticados, para enfrentar, a las igualmente sofisticadas, defensas de Israel. Sin embargo, y por el momento, la espada está siendo más fuerte que el escudo, y especialmente en el caso israelí, la efectividad de sus defensas antiaéreas, deja mucho que desear, en comparación, con la pequeña área que tienen que cubrir y defender. En Canal Conocimiento Militar, seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal, Historias de Guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!